Hoy les traigo una historia de la vida real Compadre, compadre, venga acá Dígame compadre, su esposa lo está engañando con el policía del pueblo Compadre, no puede ser mi esposa engañándome con el policía del pueblo Sí compadre, compadre yo voy a investigar eso Buenas tardes, señor policía, me informan que usted anda con mi esposa Le voy a decir algo señor, es verdad, yo anduve con su esposa Pero como su esposa está casada con usted, yo no quiero nada Con mujeres casadas Así que yo esa relación ya no la tengo con ella Pero señor, yo he escuchado que ella anda con el panadero No puede ser, sí señor Así que investigue con el panadero porque ya yo no ando con su esposa Hola Sí dígame señor, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Qué le vendo? No, yo no vine a comprar, me dijeron que usted anda con mi esposa Ah señor, su esposa es Lupita, ¿verdad? Sí, mi esposa es Lupita Ah no señor, sí, yo, ella sí, sí, anduvimos ahí un rato Pero le voy a decir algo, le voy a decir algo Lupita es incomprendible, a mí no me gustan las mujeres Así que pelean, no, no, no Así que esa relación ya terminó con Lupita Pero yo he escuchado, yo he escuchado que ella anda con el taxista José Así que investigue eso Hola señor, dígame, ¿táxi? No, 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 yo vine a investigar que dice que usted anda con mi esposa Ah no señor, no, no, yo soy incapaz de andar con una mujer casada A mí me dijeron que usted anda con mi esposa Ah bueno, es que usted sabe, taxista, en la calle Bueno, está bien, sí, es verdad, yo ando con su esposa Pero ya yo dejé eso Yo dejé eso porque me conseguí una cubana Me conseguí una cubana que usted viera Que usted viera esa cubana que me conseguí Así que, bueno, yo he escuchado Yo he escuchado que ella anda Ella anda con el señor que vende pescado Así que, investiguese eso Pescados, camarones, pescado, camarones, la costa Señor, disculpe Dígame señor Dice que usted anda con mi esposa No señor, yo no ando con su esposa Pescados, camarones Oiga, con una atención Me dijeron que usted anda con mi esposa Pescados, camarones No señor, yo no ando con su esposa Oiga, pero no lo diga en el micrófono No señor, yo no, le dije que no lo diga en el micrófono Pescados, camarones No señor, yo no ando con su esposa Bueno, pues este mes El mes pasado, sí Pero le digo algo Su esposa anda con el señor Carlos El dueño de los apartamentos blancos Así que vaya a recamarle a él Pescados, camarones, conchas Pescados, camarones, langota Compadre Investigado lo que le dije Compadre Estoy empezando a sospechar Que lo que usted me dijo Es verdad Por qué te dicen el descarado Ah, porque me invitaron a una fiesta Y no llevé regalos Me llevé a la familia Ah, me llevé a los vecinos también Y al compadre Juan Y a su mujer Por eso nada más Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha